hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mostrar las primeras imágenes del renault soy e sport concept que es un city car deportivo nuevo de la marca francesa renault y 100% eléctrico como tal cual su nombre lo indica soy es por concept y bueno dicen que está basado en la tecnología de la fórmula e por ya que como sabemos tiene una gama de colores e idéntica al monoplaza del equipo y dance renault de la fórmula e y bueno y es una versión de 460 caballos de fuerza y se ha presentado en el reciente salón de ginebra y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno esta es una imagen esta es una la imagen de la parte trasera ahí podemos ver el volante 100% deportivo muy parecido a la de un monoplaza de carreras ahí podemos ver uno de los una de las luces delanteras hay una de las traseras y la vista frontal dice aquí que tal cual les dije tiene 460 caballos y un y 640 nm y también suministra y tiene dos motores que suministran una potencia conjunta de 340 kilowatts y y dice aquí bueno qué de una es una cifra demencial si tenemos en cuenta que por ejemplo el reglamento de la federación internacional de automovilismo fia solo permite que 270 caballos son los adecuados para un monoplaza de la categoría fórmula e y bueno tiene cuatro ruedas motrices y y bueno pesa 100 1400 kilos pesa de los cuales 450 corresponden a las baterías y bueno también podemos ver que las llantas o ruedas tienen 20 pulgadas y bueno es muy bonito este auto y que decirle y también acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos con una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora tiene asientos marca re caro y bueno es muy tiene la casi la misma tecnología que un fórmula e y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera este le